La atendieron y todo, después la pasaron de la neonata, la pasaron a la hospita del niño. La hospita del niño venía todo bien, la operaron a los 8 meses, bueno, la operaron, bueno, lloró, se le abrió un lado. Bueno, y ahora, bueno, se vino todo este lío, me dijeron que se podía conseguir otro lugar para operar a la nena porque hasta nuevo aviso no la pueden operar acá. Entonces apuntan para el lado de Buenos Aires. Sí, entonces agarraron, mirá, me dice, hay un buen hospital en Buenos Aires, en Garragan. Entonces agarré, le dije, bueno, le digo yo, haremos todo el posible para juntar la plata, todo. Y me dijo, usted, sí, sí, le digo, bueno. Llamamos nosotros, dimos con el número todo a Buenos Aires y la chica nos dijo, bueno, dice, mira, tenés que presentar la historia clínica. Ahí lo pasó el mes y toda la chica para llevar, para presentar todas las cosas. Bueno, y entonces, viste, yo necesitaba yo, le digo una ayuda a la gente, viste, por los pasajes, o ya veo ya de la municipalidad, si me dan los pasajes, y para quedarme allá en Buenos Aires. ¿Necesitarías un lugar para quedarte cuando tenés algún pariente en Buenos Aires, algún familiar, amigo, alguien? No, allá no, nadie, ni no conozco tampoco, porque es la primera vez que voy. Claro. Y voy acompañada con la madrina. Claro, claro. ¿Y has averiguado por algún asistente social, alguien que te acompañe o que te reciba allá en Buenos Aires, como para que te oriente? No, 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 no. Eso salió rápido y llamamos nosotros y... Claro, lo que pasa es que tienen que tener los pasajes listos para cuando les avisen que tienen que viajar. En los pasajes ya la chica les dijo que les iba a avisar de acá, de una semana o diez días, iban a estar los turnos. Claro. Y nosotros teníamos que tener todo preparado ya. Claro, porque no se consiguen turnos fáciles en el Garrahan. No, no, no. Si ya los dan el turno, ahí nomás, nosotros tenemos que agarrar, agarrar las gilas, la ropa y ir para allá. Y viajar. Y bueno, entonces, en Córdoba no te daban una solución para ella, bueno, por eso es que van a Buenos Aires, al Garrahan, ¿esperás que allá vas a encontrar una solución? Sí, sí, sí. Yo sé que allá va a salir bien, va a salir... Me dijo la chica, quédate tranquila porque de acá va a salir muy bien la nena. Me dijo. Pero van a tener que quedarse acá. Porque si yo te digo, venite mañana que te va a venir de allá de Villa Rosario, te alejo acá. Me dijo. Bueno, ¿y qué necesitarías como aporte de la gente, como ayuda de la gente para tratar de solventarte allá, mantenerte, digamos, en algún lugar, una pensión, algún lugar donde puedas quedarte? Y bueno, eso tiene un costo que no se puede afrontar hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Yo puedo ir a ellos, tres pesos, lo que puedan para juntar, de diez, lo que puedan la gente de donar a la plata, ¿viste? Para ir para allá. Que te busquen, ¿cuál es tu dirección? Para que la gente se acerque, no sé, para con la colaboración. Bueno, la calle Los Ranchos a 656 o mi número 15, 43, 14, 22. Bueno, con lo que pueda que la gente colabore para ti. Una semana queda nada más. Sí, sí. Nosotros tenemos nomás hasta ahora, hasta septiembre. A lo mejor nosotros presentamos la historia clínica el viernes, a lo mejor a mí me dicen el viernes de la tarde o el lunes, ya me dicen a mí. Claro, tenés que viajar. Claro, ahí nomás me dicen a mí las cosas. Bueno, esperemos que la gente colabore. Sí, espero eso, que lo hagan para mí y para operar el lado de los polinos. Bueno, esperemos que te encuentre una solución. Sí. Bueno, está bien, está inquieta. Bueno, llégase acá de nuevo, le voy a decir, calle Los Ranchos, 656 o 15, 43, 14, 22. Muy bien. Bueno, pues, aquí está acá. Bueno, pues, así nos vamos a hacer. Gracias por ver el video